Las primeras tres etiquetas que vamos a ver en novedades estructurales son, en primer lugar, la etiqueta header. La etiqueta header, cabecera, por supuesto, se abre y se cierra. Me va a permitir crear la cabecera de la página web. Dentro de esta etiqueta, ahora luego pondremos más cosas. Para el cuerpo principal de la página web se pueden usar varias etiquetas. Una de ellas, por ejemplo, es sección. Sería la sección principal de la página web. Y, por último, la etiqueta footer, que es el pie de página. Una cosa que digo siempre es que si sales inglés ya sales medio lenguaje de programación. Aquí tenemos, por tanto, la estructura básica de cualquier documento web. Que es una cabecera, una sección principal y un pie de página. Guardo, recargo y, frustrantemente, no veo nada en la pantalla. Todas las etiquetas que hemos escrito hasta ahora me sirven para indicar la estructura del documento web. Pero no tienen ningún resultado visual en pantalla. Y no os preocupéis, es normal. Lo que voy a hacer ahora es, ahora sí, por fin, daros un poco de respiro y empezar a escribir algo. Por tanto, me voy a meter dentro del header, dentro de la cabecera, y voy a escribir algo. Por ejemplo, el título de la página. José Vicente, carratala. Cada uno que ponga su nombre o el título de su empresa o lo que queráis. Cada uno que personalice el ejercicio, ¿vale? Para llevárselo un poco a su terreno. Dentro de sección, me voy a hacer un poco de hueco, ya sabéis siempre, enter y una sangría. Y voy a poner aquí, irá, irá lleva acento, el contenido de mi página. Página lleva acento. Vamos a ver qué pasa con los acentos. Guardo. Y por último, footer. Copyright 2013, José Vicente, carratala. Guardo. Recargo. Y bueno, ya empezamos a ver cosas. Vemos el contenido, no de las etiquetas, sino el contenido del texto en la página web. No veo nada de header, ni de contenedor, ni de body, ni de nada. Únicamente veo el texto que está de color negro. Aparte, como os adelantaba antes, en la parte de validación, vamos a tener un problema con los acentos. Aquí irá, aparece una cosa muy extraña, el contenido de mi página, aparece otra cosa muy extraña. No os preocupéis, porque ahora luego, mediante la especificación de la codificación de la página, conseguiremos decirle que trabajamos el lenguaje en codificación UTF-8 y por tanto los acentos y las señas aparecerán correctamente. Así que de momento, si os aparece así, no es que esté mal, sino es que está apareciendo como se supone que debe aparecer. Gracias.